Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, martes trece, martes trece, ni te embarques ni te cases, porque es día de mala suerte para los mexicanos. El viernes trece, es mala suerte para el estadounidense, pero martes trece, bueno, pues a sacar ahí los amuletos para que no nos vaya mal. La gran figura, el día de ayer, la gran estrella, el que se lleva todos los titulares, el que se lleva todas las notas, el que citan todos los columnistas políticos, Miquel Arreola. ¿Qué sucedió con Miquel Arreola? Que bueno, en verdad que hasta los de la derecha están enojados. Él dijo que no era homopóbico, ahí tengo muchas ideas, no soy intolerante ni homopóbico. Critican a Arreola por el discurso contra los gays. Bodas gay y adopción son derechos ganados, le responde Mancera a Miquel. ¿Y para qué estás metido en eso? Eso está en la Constitución. Reporte inquieto, Nino Canoso, Jojojo, pero Liliana González, yo creo que te vas a reír mucho ahorita con lo de Miquel Arreola, Liliana. Te mando un beso. Bueno, pues Javier Muñoz, José Gabriel Menéndez, son los derechos humanos de los humanos. Saludos desde California. Saludos, Nino Calzada, Mauro, también se ha unido con nosotros. Arturo Miranda ya está con nosotros. No soy intolerante. Miquel va por la derecha. Ayer dijo algo terrible cuando dijo, es que yo voy por la derecha. Yo creo que era cuando estaba en COPEPRIS, porque en COPEPRIS era del PAN. Pero ahorita ya no es del PAN, ahorita es, pues no es ni del PAN ni del PRI, pero ahorita ya el PRI es el que le está pagando todo. ¿Qué Paco Olvera, el exgobernador de allá de Hidalgo, que es su coordinador, es su coach, no le dirá? Ahora, saludos, Canún, Miquel, no ofreciendo el metro, ni ofreciendo el metro gratis, dice. Francisco Javier Guzmán, Mauricio Jiménez, saludos, Canún, Carlos Cruz, también. Miquel ya se ganó la animadversión de todos por homofóbico. Es que, qué necesidad, es que nadie le preguntó, mira, si le hubiera preguntado, tú qué opinas de las bodas gay, bueno, puede decir, no estoy de acuerdo y ya. No pasa nada. Pero nadie le preguntó, y aparte de su discurso, en su discurso hablaba de la marihuana, que había que llevarlo a debate. Hay gente que no está de acuerdo con la marihuana y hay gente que sí, pero no la usarán, lo ha estado dependiendo bastante, pero está también invitando a los que no están a favor, a los que están en contra. Entonces, como que eso es así más sencillo, ¿no? Ahora todos odian a Miquel por homofóbico. Ya no sé quién está peor, Ochoa o Miquel. No, el que está peor es Mead, porque Mead dice que entre prietos y homofóbicos, pues no sé qué va a suceder. Pero le tengo más a Riola Niega que haya sido homofóbico con esa idea. Después viene otra cosa, de que si va a prohibir las faldas cortas. ¿Se acuerdan de las minifaldas que las prohibió un presidente municipal de Guadalajara? Prohibidas estrictamente en sus oficinas. Bueno, viene lo de las minifaldas. Viene que los prietos ya no deben de estar cerca de los priistas. Ciudad de México no es un pueblo como los que manipulan. Saludos desde Mazatlán, campeón, buen programa. El de anoche estuvo padre, estuvo padre, ¿verdad que estuvo padre? Qué bueno que te gustó, Francisco. Antonio Chávez, ¿qué pasó? Ni no he volvido. Javier Ángeles, saludos, Nino. Dice que va a ganar la presidencia así como ganó del Mazo en eso del Estado de México. Pero del Mazo no ganó, del Mazo perdió. Del Mazo perdió con Delfina. Y gracias, va a prohibir los besos en público también. ¿Te acuerdas de que estaba prohibido? Hace años había prohibido que se besara a la gente en público. Y entonces decía así, ¿por qué? Yo que me beso cuando se me dé la gana. Ya me trataba que también me dijera a dónde me tengo que besar o a dónde, ¿no? Saludos, Nino, desde Pachuca. Nino, Corral ya se fue en contra de la nueva ley de seguridad interior. Ah, no, Corral, Corral, sí. Corral ya, bueno, agarró con boleto. Primero metió a la cárcel Alejandro Gutiérrez, el secretario adjunto de Maliopavio Bertrones. Hizo que Maliopavio se pueda amparar. Total que ha hecho un testazo de todo y todo le ha salido bien. Y hasta Navarrete le tuvo que dar, en lugar de 608 millones de pesos que le correspondían, 900 millones de pesos. ¿Qué opinas del Cicendi Anaya? ¿Pues show? ¿Será verdad? ¿Pues verdad? Te voy a decir por qué. ¿Por qué él lo estaba grabando? Y si lo estaba grabando y aparece su nombre y dice su nombre y todo lo que está pasando, pues es para que hagan algo. Pero inmediatamente salió el secretario de Gobernación que no, que no lo están vigilando. Entonces, ¿qué estaba haciendo el güey ese atrás, no? Bueno, las bodas gay, ya. El mandatario aseguró que con sus declaraciones el priista ignora que hay una constitución capitalina con la que se han ganado todos esos derechos. Muchos, ¿no creen que fue muy tarugo el agente del CICEN? Mira, yo creo que fue muy tarugo. A ver, los de la CIA dicen, en las películas que vemos, ¿no? Te detienen y te dicen, ¿cómo te llamas? Pues fulano de tal. ¿En qué trabajas? Pues soy obrero, soy empresario. Pero no dice del CICEN. Yo creo que había escuchado un güey que dijera, ay, soy del CICEN y me llamo fulano de tal. Ahorita, pues lo van a tener que correr. Vas, vas, tienes que correrlo. Ya saben que Vas, vas, es el nuevo director del CICEN. Tienes que correrlo por güey. Es que si te van siguiendo, ni cuenta te das, no te percatas. Tienen una habilidad estos para hacerlo en la que nunca jamás sientes que alguien te está siguiendo, o que alguien te está observando, o que alguien te está videograbando, fotografiando. Van a prohibir andar en pelotas ya en la calle. Entonces es igual que Vas, Vas. Andrés Torres está viendo el programa. Nino saludaba que, ¿qué? ¿Qué desmadre es lo de la CENTE? Acá hay en Juchitán, siguen los niños sin clases, dice Pablo Evangelista. Siguen sin clases en Juchitán. Y lo de este güey, oye Nino, entonces ya ni el cachondeo se podrá en el Estado de México. Sí se puede todo eso. Pero a ver lo de la CENTE. Lo de la CENTE cuestiona el CENTE patrimonio familiar. Juan Díaz. Esta está buena también, esta es como la de Miquel Arreola. Juan Díaz de la Torre es la rata que antes era el empleado del Baister. No quiero tampoco salvar al Baister. El Baister le hizo lo mismo a Carlos Fungitús. ¿Se acuerdan que Carlos Fungitús era líder vitalicio? Líder vitalicio. Ese salió peor que Romero de Chams. Romero de Chams siquiera cada cuatro años, ahí se va programando. Pero el otro era líder vitalicio. Y esta, pum, que se lo revienta y que se queda con el sindicato. O sea, no estoy dependiendo al Baister, pero Juan Díaz de la Torre era el empleado. Entonces dice, ningún dirigente volverá a asaltar el CENTE. Tú asaltaste el CENTE apoyado y acompañado. ¿Por quién? Por Otto Granados. ¿Quién va a querer que se tapen completamente? Fungitús fue gobernador de San Luis y también era el líder. Sí, era el líder vitalicio. Nino, en cien casas que se cayeron en Tijuana quedan en el olvido de Kiko, el gobernador, y no va a apelar a nadie. Nino, a ti te han seguido por... No sé si es albur, pero pues no sé. Mira, nunca me he dado cuenta si alguien me ha seguido. ¿Para qué te dijo? Hola, Nino, linda combinación, pero era para mañana, por lo rojo. Bueno, mañana es el día... Mañana es el día del amor y la amistad. Antes nada más era el día qué? El día del amor, ya después se pusieron hasta de la amistad y bueno. Primero era San Valentín, el día de San Valentín. Ay, el día de San Valentín es cuando matan a todos allá, ¿verdad? ¿Se acuerdan que veíamos las películas que llegan estos disfrazados de policías? Los ponen así contra la pared, de espaldas, pum, se metralla. Y aquí, bueno, pues lo hacen igual. Feliz día de la amistad, señor Canón, dice reporte inquieto. La base de los maestros está con AMLO, solo los dirigentes son los comprados. Roberto Villaseñor, Yolette Gómez, está viendo el video, te mando un beso, Yolette. Bueno, pero oiga, es que no puedo creerlo. Hay una caricatura maravillosa. Esta es del periódico El Economista, va a mí, así, caminando, pero va pergollado, con dos bolas horribles. Mañana es miércoles de ceniza, no se te voy a olvidar también, Nino. Mi estimado, pareces el peje. Sí, pues ya, ya, ya soy como el peje. Haz de cuenta que soy el peje. En una lleva a Ochoa Reza, y en la otra lleva a Miquel Arreola, y va arrastrándolas el pobre de mí. AMLO ya se adjudicó el voto del magisterio. Pues sí, nada más con que se ponga a decir que va a ayudar a los maestros, ya es suficiente. Imagínate ayer, imagínate ayer, perdóname que esté brincando de cosas a cosas, pero es lo que estoy leyendo y quiero contestar rápidamente. Imagínese esta reunión de 3.500, no sé cuántos eran, eran muchos. Eran 3.500 y treinta y tantos no votaron, y todos los demás votaron a favor de Juan Díaz de la Torre. Pero, a ver, ¿qué pasó con estos 3.500? Estaba blindado, nadie podía entrar ni salir. Eso sucede cuando va el presidente de la República, porque tú dices, oye, me da permiso de salir, no te dejan salir, porque qué tal si dejaste una bomba, ¿no? Entonces, nadie sale. Pero Juan Díaz de la Torre es un pobre güey, que ahora lo está fortaleciendo Otto Granado, porque Otto Granado se quiere apoyar en él. ¿Quién es el secretario de Educación? Pues ya, mire usted, la reforma educativa, tírele a usted a la bazooka. Porque, pues el señor, el que estuvo propugnando a Aurelio Nuño esta reforma, pues ya está ahí de, pues no sé si de coordinador o de empleado con mil, porque, pues no lo he visto, pero dicen que es su coordinador. Pero, a ver, el de la CENTE, este, yo no lo entiendo. Ningún dirigente volverá a asaltar el CENTE. Tras la reforma, reeligen a Díaz de la Torre. Se terminó el patrimonio familiar del Baester. ¿Llegará Pablo a los 40 puntos? Pues, si llega o no llega, pues nomás es que la escucharé, ¿no? ¿Cuándo invites a tu programa? ¿Cuándo invites a tu programa Laira Sanzores? No, yo invito a Morena, y entonces Morena manda. Yo invito al PRI, y ellos mandan. O sea, no, pues... Así como invitaciones personales está bien difícil. Porque es como muy complicado, porque siempre tienen agenda. La guerra sigue muy fuerte también en Tamaulipas. Armando Mayorga también está viendo el video. Javier Muñoz está de arrimado. Aurelio se... Aurelio es el matraquero, ya no está... ¡Ay, ya no está Narro! ¡Ay! Yo lo extraño a Narro. Narro era buen matraquero. Eso decía, el pegue, el pegue, ya ve que puta le pega a todos. Mis hijos no van a estar en el gobierno. No hago milagros, pero acabaré con la corrupción. ¡Ándale! Pero aquí hay unas declaraciones que no sé por qué me las taparon. Terribles. No hace milagros, pero es el único que acabará con la corrupción, dice él. ¡Mid es un tecnócrata corrupto! Anaya, un ambiciosillo vulgar. No, 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 no. Esa está peor que la guerra sucia, eh. Este, Gandhi Romero, Ciro Gómez, este, tu colega José Manuel Islas, al pendiente amigo Nino. No, ¿qué piensas de Ciro Gómez Leiva? No, pues está bien. Mira, yo en eso no me meto. No me gusta opinar de nadie que trabaja en los medios, porque, pues, soy muy respetuoso en eso. En eso no me meto. Dicen que perro no come carne de perro. Y, este, hay otra de los bomberos, pero eso tiene que ver con las mangueras y está así como un alburcillo. Pero, oiga, mis hijos no estarán en el gobierno. Y eso que ya está padre, porque los hijos de todos están en el gobierno. Y después viene una que está maravillosa de traducciones. No, 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 es que está mejor esto, no sé ni cómo se llama esto. Porque primero era la pre-campaña y esto se llama inter-campaña, ¿no? Y que nadie sabe qué tiene que decir y nadie sabe qué tiene que hacer. Y entonces, ayer yo veía que estaban hablando de encuestas. Y decía yo, pues, ¿no que estaba prohibido hablar de encuestas? Pues, no, se despacharon con las encuestas, pero fácil. Bueno, ganaré como del mazo en el Estado de México. Traducción, del mazo no ganó, ganó del fina. Bueno, ganó del fina, pero, ojo, no suele decir. Le ganó del fina a del mazo. Con los votos del verde, pues, ya ganó del mazo. Bueno, estoy en empate técnico con López Obrador. Eso siempre lo dice el Ricardo Arayera en la vista. Ya, ya, ya lo alcancé, ya estoy en empate técnico. La traducción, así inició el brauche del 2006. Estoy en empate técnico y después, bolas, a borlarlos las boletas. Después dice, hay prietos que no aprietan. Traducción, esos nacos de la oposición merecen que les hagamos. No, eso no digo. No, ya no digo más. Oiga, pero no sabe la cantidad de cosas que han aparecido el día de hoy. Y las redes dándose vuelo. Y miden todos los medios. ¿No te acuerdas cuando Maussan era escéptico en los programas? No, Maussan, Maussan nunca fue escéptico. No, no, no. Él es subcólogo. El escéptico era yo. El escéptico era yo. Saludos desde Tlalnepantla. Raquel Pankowski, te mando muchos besos. Te mando muchos besos. Este, bueno, ya llegué, Nino. Qué bueno que ya llegaste, Javier. Bueno, este, pero lo de este arriola homofóbico, de veras, de veras. Qué necesidad. Los priistas, bueno, pues no iban a ganar. Pero ya con esto, pues ya, este, vayan pensando por quién van a votar. Van a tener que votar por dos mujeres o por una de estas dos mujeres. En una va a estar Sheinbaum y en el otro la va a agarrarles. Pero, pues yo creo que ya por mi hija de la arriola, difícilmente van a votar. Nuyo también dice que está en empate técnico con Nuyo. También dijo eso. Yo vi a Aurelio Nuyo que dijo, no, ya lo alcanzamos. Ya estamos en empate técnico. Ya te viene un programa cuando hubo el debate de los tres ceros menos hace años. Yo te viene un programa de los tres ceros menos. Ah, pues ha de haber sido cuando Salinas quitó los tres ceros, ¿no? Ha de ser eso, ¿no? ¿Qué carajos pensaba Miquel? No, ¿qué carajos no pensó? Ok, oye, Llobrador, ¿qué pez? La Chiquitipao. Ay, no, la Chiquitibú. En el Facebook ocultarán todos los comentarios. Te hablo por el acuerdo del INE y el Facebook. Pues no sé cómo está el ese, ¿no? ¿Qué pasó con el borracho? No, si no estaba borracho. Pero, es que yo creo que estaba en sus sentidos, pero se le fue la boca. ¿Qué tal el juego de matar pejezomis antes de llegar a las urnas? Patético. El nuevo grito de campaña de miados es, yo mero, es de zapado. Ese sí me gusta. Naucapa te saluda, Nino, un abrazo. ¿Miquel qué pensará? No, pues Miquel no tiene ni dónde esconder la cabeza ahorita. Carmen Salinas sigue en la política, sí. Así es, Nino. Pero antes de eso salió Jaime Maussan. No, no, Maussan siempre fue un fólogo. Él se dedicó siempre a hablar de, pues, hay que mirar al cielo para ver qué sucede, cuáles son los cambios. Y el que era escéptico era yo. Miquel, el gran perdedor. No, ni siquiera el gran perdedor. Un pobre perdedor. No, no, no. Es que, qué necesidad. Ya, mire, cuando había dicho Enrique de la Madrid que la marihuana debería ya de aprobarse y autorizarse el que pudieran tener marihuana para uso lúdico, en Los Cabos y en Cancún, también estaba loco. Será muy secretario de turismo y todo lo que usted quiera y es un hombre muy inteligente a quien yo conozco hace muchos años y se me hace un hombre inteligente. Pero se me hace una verdadera tontería la que dijo. Dígese, ¿en qué lugares y en qué sitio sí se va a aprobar? ¿Y por qué se va a aprobar ahí? ¿Por qué no Acapulco? ¿Por qué no Mazatlán? ¿Por qué no este otro sitio, otro lugar, no? A ver si pega. ¡Ay, Miquel, ternurita! Eso es lo que dice Miquel cuando habla. Me desvelé muchas noches con sus programas. Eran padres, eran padres. Pero era otra época en que los programas eran de toda la noche, no existía la libertad de expresión, igual que hoy. ¿Qué opinas de las nuevas declaraciones de Bacadena? Pues está bien, ¿no? Yo pasé al estrado porque decía que no eran tres ceros los que se quitaban. Yo decía que eran cinco. Ah, no, ese es Peña. Es Peña es el que se equivoca. Miquel no está viendo lo que la perra brava está haciendo. No, lo están haciendo. Nino, en los destinos turísticos se permitirá el uso de la marihuana. Una cosa es destinos turísticos y otra cosa es dos destinos turísticos. Si es de los destinos turísticos, bueno, pues que se vaya a un debate, ¿no? Es igual que lo de los casinos. Cuando se habló de los casinos, se mencionó ir a los destinos turísticos. Ya no podrán ir familias en ese momento. Hoy es día de Pancho Rata, Aguirre Gómez. ¿Por qué? ¿A poco es San Francisco? Pancho Rata, Aguirre Gómez. Ay, a propósito, fíjese que yo no sé, pero a mí se me hace que yo le caigo mal al secretario de Gobernación, a Poncho Navarrete, o a Luis María Aguilar, al secretario de la... ¿Cómo se llama? Al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque he solicitado cuatro amparos, y los cuatro los he perdido. Qué raro, ¿no? Con Pancho Rata y ahora otros dos. Pero qué raro que pierda yo los cuatro amparos. Yo veo que cualquier güey se ampara, hasta Manlio se amparó y se lo dieron luego, luego. Digo, pero este, yo no. Entonces, no de Dipocho Navarrete es el que mete la mano negra, o si es Luis María Aguilar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque dicen, el magistrado lo negó. ¡Ah, chingados! ¿Por qué lo negó? Digo, se me hace raro, ¿no? Se me hace raro. Bueno. No creo que esta sea de Videgaray, la de Videgaray ya se... ¡Metan a Miquel al closet! ¡Esa está buena, esa está buena! Que metan a Miquel al closet. Es diferente que vayan a un hotel con tus hijas y un marihuana, no se fijen alguna. Claro, eso estoy de acuerdo contigo. Este, tú le caes mal a todos, Nino. Sí, ya me di cuenta. Nino, ¿qué piensas de Mancera? ¿Va a ser senador por el pan? No, va a ser senador del frente, si es que así lo acepta. Mira, yo creo que eso todavía está en... Él va, él escoge... Hay dos senadurías en la Ciudad de México. Y de estas dos senadurías, a él le corresponde la número uno. No, pero puede ser fiscal general de la nación. Y puede ser senador. Él decidirá... O puede ir a la reelección en un momento dado. Puede buscar la reelección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ya que no pudo ser... Mira, es que la candidatura a la presidencia de la República la tenían que ir viendo a través de la intercampaña o pre-campaña, o no sé cómo se llama esa madre, que fue aburrida y espantosa. Esa pre-campaña es para que hubiera varios aspirantes en un partido político. Entonces, de repente iba a ir Ricardo Anaya junto con Mancera. Y después, al final, ahorita se estaría decidiendo quién es el que se iba a quedar como candidato. Pero no, se agandallaron y dijeron, no, nos quedamos con todo. Y ya viste que el señor Dante Delgado dijo, presidente, presidente Anaya. Ni no, vuelve a la tele, el programa que se llama Aguántame el Corte. ¿Qué piensas de lo de Anaya de que dice que lo cuidan? No, que no, que no que lo cuidan, lo persiguen. Samuel García, senador, seguía buena opción. Samuel García es el... ¿Cuál es Samuel García? ¿El que era de las viudas de Colosio o es otro apellido? Samuel no me acuerdo cómo se apellida. El que era de las viudas de Colosio, de los más allegados a Colosio. Anaya se agandalló y nadie lo supo detener. Pues no, mira, tumbó a todos. Este, Víctor Aguirre. Oye, que a Canaya lo andan siguiendo o lo andan espiando. Yo creo que lo andan siguiendo y lo andan espiando, más que los cacho. Se llamaba, ¿y usted qué opina del programa? ¿Por qué le vas a poner a Aguántame el Corte? No, yo no dije eso. No, ahí estaba apareciendo en Facebook. Aburrida yo, había la pre-campaña. Fue estrategia de todos, una pre-campaña espantosa. Agnew de Nuevo León, Javier Muñoz de Monterrey, también nos habla. Bueno, nos habla. Nos está mandando mensajito. Oiga, pero a ver, ahorita estamos en la intercampaña y vamos a echarnos 45 días escuchando spots. Ando en una colecta palpeje, porque nada más trae 200 pesos en la bolsa. No viste que dijo el otro día que cuando no tiene dinero, pues que, ¿cómo le hace? Que se llame, ¿y usted de cuál fuma? Eso está bueno, ¿no? Sí, pero en un hotel son más vulnerables. Los periodistas desencantados de Irán con Anaya, ya dile a Videgaray que lo llevas en el corazón para que te levante el veto. Así le dijo a Lito Moreno, el gobernador de Campeche, Peña, ¿no? Señor presidente, lo llevo en mi corazón. Cada vez que venga aquí a Campeche, recuerde, lo tengo en mi corazón. Pero delante de todos los campechanos y los campechanos, dijeron, ¿y ahora qué le pasó a este hueco? ¿Qué está tan arrastrado? Del municipio de San Pedro Garza García, Nino. Es verdad que su nombre real es... No, 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 es Nino. Samuel García, el del Movimiento Ciudadano. Ah, perdón, perdón. No, 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 no sé quién sea Samuel García. Mid, un México más chingón y yo mero. No, yo mero, yo mero está mejor, ¿no? Es el nuevo amigo de Colosio Junior. Ah, pues ese se arrastró. Porque también está el Movimiento Ciudadano Colosio Junior. Y las declaraciones de Peña, hay una declaración de Peña espantosa el día de hoy, de que todo está bien. Entonces yo dije, ay, ya no la encuentro, por ahí me la pusieron. Es que está así como medio revuelto todo esto. Hay una declaración el día de hoy de Peña, en la que él habla de que todo está muy bien y de que, pues, deberíamos estar hablando de lo que está bien en el gobierno. Peña insiste, ya, ya le conté, en que se reconozca cuánto hemos avanzado en su sexenio. Pero pone un ejemplo terrible, terrible, terrible. Nada más les voy a decir una sola cosa. Estaba, soy autocrítico, pero hay que tener memoria. ¿Cómo se encontraban ustedes hace seis años? No se encontraban tan bien como en este momento. O sea, hace seis años estaba yo fregado. Ahora estoy a toda madre. Eso es lo que quiso decir. A ver, hace seis años no tenía yo el gasolinazo. Hace seis años no lo tenía lo de la Comisión Federal de Electricidad. Hace seis años no tenía la madre esa del terrorismo del SAT. Aterroriza a todos, a todos. Mira, hoy que vi, ayer que vi al secretario de Hacienda y Crédito Público, junto con Eduardo, no sé qué hace Eduardo Sánchez como director de comunicaciones. Es un espinje, carajo. Este, ¿qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? Pues habló de toda la economía, pero de una economía que no ha llegado a mis bolsillos, o de la que no me he enterado todavía, o de la que no se han enterado mis amigos o mis compañeros de trabajo. Nadie, nadie. O sea, habló de que estamos muy bien, pero maravillosamente bien. Y que además en el asunto fiscal logramos lo que no han logrado otros países. Sí, darle la madre a todos los mexicanos. Pero eso, bueno, a costa de que los chuchos, pues le entraron ahí con su cuerno y les dieron su lanota. Ya imagino a Videgaray repartiendo lana a los dos chuchos para que el PRD votara a favor de lo que es ahora el SAT. Ese SAT, de veras, es así como insaciable. Todo el mundo le tiene pavor. Todo el mundo le tiene pavor. Ahora cuando salió lo de las empresas fantasmas, bueno, pues que las saquen, ¿no? Su familia que son un chingo es la que está mejor, dice Gandhi. ¿Y qué piensas de Bester Gordillo, la maestra? Bueno, pues que fue terrible, que fue terrible todo lo que hizo. Y ahora, ¿este cuate, este sujeto es igual? No, no, no es igual. No, ni peor. No, no le llega, no le llega, no le llega. Es perversón, pero no le llega a ella. Ella era cerebral, este es un pobre diablo. Videgaray aisló a Peña de la realidad. No, es que no lo deja intervenir, no le llega a hacer nada. Cínico, depende de lo independible. La gente está enojada. Se quieren llenar las bolsas con dinero, ya se va para no volver. Mira, hay una cosa que ha estado sucediendo mucho, Videgaray y Litamitas, seis años EPN, no tenía Casa Blanca y hoy tienen la presidencia de la República. Fíjate nada más, si no es cierto, todo lo que se habla y todo lo que se dice, ¿por qué la gente está enojada con el PRI? Cuando le hacen una entrevista a José Antonio Mir, él dice que hay que quitar todo eso que se ve mal en el PRI, hay que corregirlo, pero le hacen una pregunta preocupante. ¿Por qué estuvo Arturo Montiel y por qué está Romero de Champs cuando él tiene alguna intervención? Y dijo que es para tener un nido al PRI, pero con las ratas esas, dicen. Bueno, pero ahora viene lo que es el Storytelling, que es un recurso que usan mucho en marketing. Hace tiempo, no me acuerdo cuando le platicé a usted, a lo mejor hace como un año, esto es así como muy normal entre los lingos. ¿Se acuerdan cuando empezaban a hablar, por ejemplo, cuando hablaba Chrysler de sus coches y decía que era mejor que los coches Ford? Y todos decían, no, ¿cómo se puede decir eso? No se debería. Y si Wallman decía que era mejor que el comercial mexicano, también se podía. Todo, todo eso se podía. Pero ya, no continuaba. Bueno, en esto del Storytelling, usted está hablando, usted está haciendo un discurso, está haciendo, pues, yo le diría, puede ser para una empresa, para una institución, o bien en la televisión, y van saliendo imágenes terribles, de esas imágenes terribles que impactan. Entonces, el día de ayer lo hizo, lo hizo, el día de ayer no, el día de antier, el día de antier lo hizo Anaya, y empezó a sacar imágenes de Romero de Champs. Entonces, la fotografía grandota, en la parte de atrás, o sea, está aquí Romero, está aquí Anaya, y aquí atrás hay una pantalla gigante, en donde aparece Romero de Champs, las mentonas de madre, a peso, a peso, a peso. Entonces, el utilizar ese sistema, es un sistema muy de marketing, pero de marketing de los gringos, y lo hacen como muy normal, es como el town hall, que es muy normal para ellos. Pero, ¿qué sucede con eso? Pues que le va a funcionar, que le va a dar resultados, porque nada más es poner a los que no quieres, atrás de ti. Y entonces, los que están viendo tu intervención, pues se mueren de la risa, o mientan madres, cualquiera de las dos cosas. Si crees que el PAN compita con el PRI, es puro cuento tuyo, sí, es puro cuento mío. La política mexicana siempre ha sido simulación. Yo creo que no, yo creo que no tenemos, a ver, no es la política mexicana, no tenemos una democracia. Ayer se hablaba de que era la democracia, pues dime cuál es la democracia. ¿Cuál es la democracia? Que el partido decide quiénes son los candidatos, y que decide quiénes son los cuates de los cuates, porque se pone a los cuates, no se pone a los mejores. ¿Cuándo has visto que un candidato a la presidencia de la República, en el momento que es designado, lo ponga el presidente a alguien que sea mejor que él? No, nunca, ni está loco para hacer eso. Entonces, siempre pone un cuate que pueda controlar, al que pueda manejar, al que pueda manipular. Pero siempre. Entonces, dime dónde está la democracia. Oye, te platico de la democracia. ¿Sabes cuántos chapulines hay en el Senado? La mitad de los senadores, ya se fueron de chapulines. No prometieron, no dijeron, constantemente que iban a estar por seis años, pues no, se largaron. Ni lo que se perdió de López Mateos, ya vi la camacho a estos tiempos, yo creo que todo. ¿Creen que con el voto ya somos democráticos? Pues es que el voto no es democrático. Además, tu voto no sirve para maldita la cosa, porque si llegan y compran mil votos, cinco mil votos, o le meten a las urnas, como en el caso del Estado de México, donde no había representantes en las mesas, llegaron a las urnas, las llenaron de votos, y decía, 90% al PRI, y decía, ¿cómo le hicieron los PRI para ganar con el 90% de la casilla electoral? ¿Le reconoce algo bueno a Peña? ¿Qué hubieras hecho con la escasez de petróleo? Mira, no es que le conozcas o le reconozcas algo bueno, yo creo que ha sido todo terrible, todo ha sido terrible. Hemos sido de mal en peor. Así, de mal en peor. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué pasa con la Secretaría de Cedesol? ¿Qué pasa con todas ellas? Hablan de la estafa maestra, la estafa maestra cuesta 7.500 millones de pesos, y no es lo menos, sino que ha sido como el sinónimo de la corrupción, de que, pues, a llevarnos todo lo que podamos antes de que se termine el sexenio. Y ha sido un robadero espantoso. Gerardo Ruiz Esparza, cuando le dicen, está frente a Cordero en el Senado de la República, y le dicen que se va a solicitar, a renunciar, no solicitar licencia, a renunciar. No, 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 yo no voy a renunciar hasta que mi jefe me lo pida. Yo pago menos de celular, estoy muy contento. Pues, qué bueno, te felicito. Eso está bien, ¿no? Este, favorece al PRI, si no, uno va a votar, tu bolete se la roba el PRI. El INE ya tiene los resultados, no más faltan las votaciones. Heriberto Quintero, no mames. Pero no entendí el no mames de qué. No, no entendí tu, Heriberto, no entendí el no mames, pero bueno. Ven en el PRI, dedazo en 15 municipios en Michoacán. Bueno, como hay dedazo, a ver, pero el dedazo lo vimos aquí, con los tres partidos políticos, eso ya no es, antes era como, pues, privativo, del Partido Revolucionario Institucional, que decidían todo a través del dedazo. Ahora es todos los partidos. ¿Y qué tal la tercera cadena de televisión? Lamentable. La de telecomunicación no sirve para nada. Bueno, ahora, por ejemplo, dice del mazo, fíjate, voy a consolidar un gobierno de paz en todo el Estado de México, y le da la mano al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Estado de México. Esa es su nota de hoy, de del mazo. Es que del mazo no aparece en ningún lado. Esto es donde sucedió en Toluca, porque no sale de Toluca. Pero del mazo consolida un gobierno de paz en 125 municipios. ¿Y eso qué? Pues no sé, es de risa loca, ¿no? Oigan, como que hay muchos problemas en el Estado de México para que los estuviera ventilando él ahorita, en este momento, ¿no? De mazoquismo, dice, del mazo de mazoquismo. Bueno, Peña insiste que se reconozca en lo que hemos avanzado durante el sexenio. La pregunta es, ¿en qué hemos avanzado? ¿Tan violento el Estado de México? Fue una expresión de felicidad, es Antonio Nino. Saludos desde Puebla, dice Heriberto Quintero. Fíjate que esa expresión de felicidad también la escuché con José Antonio Amida. José Antonio Amida habla también. Oye, por lo menos hemos visto la Secretaría de la Felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad no existe, porque la felicidad es absoluta y completa, ¿no? O sea, puede haber alegría, pero felicidad no, porque, pues, este, la felicidad es cuando estás muy contento y crees que eso es la felicidad, pues entonces hacemos la Secretaría de la Felicidad y ponemos a José Antonio Amida, ponemos a Peña. Peña puede ser Secretario de la Felicidad. Si hemos avanzado, Nino, ¿ya hay gobernadores en la cárcel en su sexenio? ¡No! 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 A ver, ahorita se está ventilando lo de Yarrington allá en Italia, pero Yarrington, el que va a ser extraditado a los Estados Unidos, no a México, porque los estadounidenses fueron los que lo pidieron. La otra, dime que, ¿cuáles de los, pues, gobernadores están en la cárcel? Está Borges, por Güey, porque no lo querían detener, cuando llegaron los panameños, se dieron cuenta de que era demasiado tarde y lo aprendieron. Y en el caso de Duarte, pues lo mismo, pasó en Guatemala, ahí va hacia el Saltenango, que es a un lado de Guatemala, y ¡pum! Cuando lo agarraron, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con este güey? Pues, ¿pa' qué lo agarraron? Y nomás era para que supieran que ahí estaba. Entonces, estamos en Peñalandia. No, 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 te doy mi palabra, que eso ha sido terrible. A ver, dime que otro gobernador, cuando dicen Granier, ay, no, lo de Granier es de hace mucho tiempo, porque ahí viene una lista de gobernadores, oye, también está Villanueva, pero Villanueva por una bronca que tenía con Cedillo. Siempre terminan saliendo de la cárcel, no, Villanueva no ha salido de la cárcel, ya fue a pagar la sentencia de los Estados Unidos, tuvo no sé cuántos años allá en Estados Unidos, ya regresó y está pagando aquí todavía en México. El país va de mal en peor. Aquí en Chiapas se están comiendo los verdes y los rojos, ya se acabaron con Chiapas. Y es que ahí hay un problema por ausencia del gobernador, por ausencia del Ejecutivo. Manuel Velasco dejó todo, y entonces los verdes se pelearon, porque los verdes querían a, no sé cómo se llama el candidato, Bodegas creo que se apellida, y los otros querían a Roberto Alvores. Pero Roberto Alvores, obviamente le fue a solicitar a Aurelio Nuño, al secretario de Educación, que fuera el padrino de su boda, fue Aurelio Nuño, llegó a Tuxtla Gutiérrez, estuvo como padrino de la boda, entonces dijo, este es el candidato, ese es el pleito, el pleito es ese, es mi cuate contra tu cuate, no cuál es el que debería de ser el mejor. Ahora, Manuel por qué ganó, Manuel nunca está en Chiapas, el no está aquí en la Ciudad de México, el verde no necesita al PRI como movimiento en Jalisco, bueno, ahí está. ¿Qué pasó con el movimiento, Ciudadanos? Que Alfaro es tan grande, tan importante, que va a ganar. Y en el caso de la CNOP, ahí tenemos a Zamora, Zamora fue expresidente municipal, allá en el estado de Jalisco, y era el gallo de Aristóteles Sandoval, del gobernador actual, pero cuando se dio cuenta del crecimiento de Alfaro, pues se percató de que él no debería de quedarse ahí, y entonces es cuando dice, no quiero ser candidato del PRI a la gubernatura del estado de Jalisco, porque voy a perder, y le dan la CNOP como premio de consolación. Y mira que Zamora es un político de tiempo completo, el gobernador de Chiapas solo se dedica a salir en las revistas, bueno, eso es lo de menos, ojalá y se dediquen a salir en las revistas, pero allá en Chiapas, allá en la capital, por lo menos de Tuzla Gutiérrez, ¿quién gana la presidencia? Sabrá Dios. Un saludo desde Las Vegas, Rogelio Luna, un saludo hasta Las Vegas. Zenaida Estrada, allá está contigo. Bueno, ¿qué vamos a platicarle? Le voy a platicar dos cosas que se va a reír mucho. Esta es de Chucho Ortega, esta es de Ortega, de los chuchos rateros del PRD, que ahora, bueno, ya parece que les movieron su partido, y pues ya nada más están ahí de canchanchanes, pero hinchados de dinero, él y Zamora. Y entonces tiene un artículo en el periódico El Exercio del Día de Hoy. Bejarano, fíjese lo que trata su artículo del Día de Hoy en El Exercio. Bejarano apoyó a AMLO en 2006. A ver, a ver. Apoyó a AMLO en 2006. Tú también lo apoyaste en 2006. Tú eras empleado de AMLO. ¿Por qué dices que nada más Benarano? Bejarano era el secretario particular del Ops Obrador. Tú eras un pobre diablo. Todavía no robabas. Y después dice, y actualmente se ha sumado a Morena con el beneplácito de Andy y de Polensky. Andy es el hijo del Ops Obrador. Es uno de sus notables adquisiciones para evidenciar el estilo de vida de la honradez de Morena. ¿Cómo habla esta rata de la honradez de Morena? Si gracias a que se fue López Obrador, él se puso a robar como loco junto con Jesús Zambrano. Y bueno, pues acabaron con el PRD. Ellos acabaron. Ellos terminaron con el PRD. ¿Qué le dijeron a Cuauhtémoc Cárdenas? Aquí no queremos caudillos. Pues gracias a Cuauhtémoc Cárdenas, ellos llegaron al PRD. Porque él venía de un frente comunista, no sé cómo se llama la madre esa, frente perrocarrilero, no sé qué, un partidito de quinta, y se une a Cuauhtémoc Cárdenas siendo un pobre portogámico, y ahora es millonario. Hoy hablo, la gente le perdona a todos. No, pero lo que dijo hablo está casi terrible, ¿no? Yo voy a terminar con la corrupción. Pero en seis años, no, no, está bien, está bien. Y mis hijos no van a estar en el gobierno. No hago milagros, pero acabo con la corrupción. No, 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 de risa. De risa lo que dice hablo. Pero bueno, ahora con esto de los dedazos allá en Michoacán, pues ya se desató esa furia en contra, en contra, en contra del PRI. Si a mí no me das la candidatura y se la das a fulano, pues ¿por qué se la das, no? Ya estás en Total Play, ¿verdad? Sí, ya estoy ahí. Del 145 de Total Play a las 7 de la noche. Hoy es mujeres exitosas, no te lo vais a perder. ¿Cómo ves lo de Loaiza? Mira, yo no sé, yo no sabía quién era Loaiza. Ya, ahora estuve leyendo todo eso de pitcher de las grandes ligas y todo. Pero que cuando lo detienen es por un incidente de tránsito. En el incidente de tránsito se percatan de que lleva droga, lo llevan a su casa y tenía 20 kilos de heroína. Ya salió, porque dio una fianza. Recuerda que en los Estados Unidos es diferente acá. Acá te meten una madriza y no te dejan salir. Allá le dijeron, la fianza es por 200 mil dólares. Ya, pago los 200 mil dólares. Le quitan pasaporte, le quitan todo. No puede salir de la ciudad, pero puede estar allá. Puede ir a donde él quiera, pero en la ciudad. Pero ya le dijeron para cuándo es su cita y todo. Y puede ser condenado a 10 años. Y se presume de que esa heroína era para transportarla. Sí, pues 20 kilos. Era 20 kilos de coca y no sé cuántos de heroína. Entonces, obviamente que se acabó su vida. Si era rico o no era rico, no lo sé. O sea, todas esas cosas no las sé. Pero en las áreas de deportes, de los diferentes noticiarios, seguramente estarán hablando de eso. Porque era un pitcher muy reconocido en los Estados Unidos hace años, cuando llega desde México. Y le fue muy bien. En el PRD no son champulines, son canguros. Nino guapo y elegante. Ay, ya le hiciste el día. Ya pasas por tu cheque atentamente, Prián. Ya sabes, bla, bla, bla. ¡Viva hablo, hijos de la tristada! Habla del partido Encuentro Social de Osorio Ochón. Yo creo que el Encuentro Social no era de Osorio Ochón, ¿eh? Porque el Encuentro Social ya está metido ahí. No, yo creo que Osorio Ochón no tenía partido. Yo creo que Osorio Ochón iba por el PRI. ¿Iba por el PRI o quería el PRI? A ver, vamos a ver lo de los chapulines. Fíjese, de 128 senadores, pues ya se fueron 34. ¿Pero por qué fue 34? Y faltan 10, 44. Pues yo creo que tenían que estar 6 años. Entonces, los güeyes que le vayan a pedir a usted el voto ahorita, le van a decir que van a estar 6 años. Pero a los 5 años se largan. Y si es diputado, a los 2 años se larga. Y si es presidente municipal, se va a querer reelegir. Oye, Nino, y lo de los ministeriales que agarraron en Nayarit, es que está horrible. Es que está horrible porque... Pues, ¿cómo los van a localizar? O sea, la pejera dice que ya tiene un equipo para encontrarlos o buscarlos. No, qué sé yo. Pero además ellos no iban tras de nadie porque estaban de vacaciones. Puede ser cierto o no. A lo mejor no lo crees. Pero si es que fueron de vacaciones, bueno, ¿por qué los aprendieron? ¿Por qué los agarraron estos cuates? Además se veía terrible, ¿no? Y para acabar, él es mexicano, ¿no? Este güey solo en tiempos de elección y ya estaba borracho. No, pero este no estaba borracho. No estaba borracho. Esteban lo hizo cuando lo detienen. Yo no lo vi cuando lo detienen. Pero ya posteriormente cuando aparecen sus imágenes y todo, pues es cuando está saliendo. Porque acaba de pagar los 200 mil dólares. ¿Me saludas a la gaviota, porfa? Ah, qué güey. Ya, bueno, ya. Ya me voy. Tengo lo de... Lo de... Pues no sé si es de Dante Delgado. Yo creo que es de Dante Delgado. Fíjese usted que el único gobernador que le han abierto dos mil indagatorias se llama Gavino Cue. Y Gavino Cue es de Movimiento Ciudadano. Gavino Cue es de Dante Delgado. Gavino Cue es el empleado de Diódoro Carrasco, el secretario general de gobierno, de Rafael Moreno Valle, de Tony Gali, y que va a estar trabajando también para Juanita Poblanita cuando gane la gobernatura, Marta Erika Alonso. En el sector salud, el mayor quebranto. Ahí se llevó. Se robó ahí seis mil millones de pesos. Estamos hablando de Oaxaca. Seis mil millones de pesos. Nada más del sector salud. No es tan grosso este güey. Este, el fiscal dice que los desvíos de Rodrigo Medina en Nuevo León es pecata minuta junto a lo que se robó Gavino Cue. No sé por qué tiene que hacer la comparación. No debería de hacer comparaciones ninguno el señor fiscal. Debería decir que este es un ratero y punto. Dos mil indagatorias y pueden ser diez mil y no va a pasar nada porque no le van a hacer absolutamente nada. Porque todos están coludidos. Entonces, tiene a un tal Jorge Castillo, que era el que cobraba el dinero. Y Jorge Castillo no aparece en ningún cargo público. En ningún cargo público y es el que llevaba el dinero a los Estados Unidos. ¿En cuántos años desaparece el PRI? No sé. No, pero este no es del PRI. Este es del Movimiento Ciudadano. Denuncias. Todo esto se concentra también en finanzas, desarrollo agropecuario. Se presume de miles y miles de millones, pero no se ha podido cuantificar. No lo había ni siquiera por la Auditoría Superior de la Federación. Pero seis mil millones de pesos en el sector salud. A ver, ya la pregunta que haría es... A ver, Arely. Arely Gómez. Tú eres la secretaria de la Función Pública. ¿Qué nunca te diste cuenta? Estabas dormida. O nadie te despertó. ¿Y qué tal el licenciado Patito? Ah, es este... ¿Cómo se llama? De Puente. Puente. El licenciado Patito. Eso está bueno. ¿Por qué está tan protegido Cue? No lo sé. Porque Diodoro Carrasco es su jefe. Y Diodoro Carrasco es el empleado de Rafael Moreno Valle. No sé por quién estoy protegido. Y Dante Delgado, el que ahora es honrado y honesto ahí en el frente, era su jefe. O sea, que Dante Delgado, lo pones de dinero, ¿eh? Aquí nada de que no me dio nada. Bueno, si era de movimiento ciudadano, usted tenía que soltar ahí su lana. Pero fíjate. Pero ¿cómo más de dos mil indagatorias? Delitos detectados. De aquí viene peculado. Falsedad de declaraciones. Desvío de recursos. Ay, no, no, no. Está terrible. No le van a hacer nada. No le van a hacer nada. ¿Dónde está Gabino Cue? Bueno, dicen que la última vez que lo vieron estaba en la Ciudad de México. Siempre estuvo aquí en la Ciudad de México. Nunca lo vi fuera de la Ciudad de México. Ya no lo ha paseado por todos lados. Ah, es más, andaba con Walton, el que fue presidente municipal allá en Acapulco. Que es su cuarto de toda la vida. Bueno, pues ahí tiene. El sector salud mayor quebranto. Esto es lo que dicen todos los diarios el día de hoy. Nada más seis mil millones de pesos. Bueno, eso no se los robó ni en el seguro social. Inverosímil. Esa es la palabra. Esa es la palabra de Malio. Casual que nadie se da cuenta cuando está en funciones. Fíjate, estuvo seis años robando. Todos decían que era una rata. Y hasta ahorita se dieron cuenta. Pero ¿sabes cuánto tiempo tiene que demorar? Un año. Si no lo haces, despídete. La tribu. Ay, no, no, no. Y la privatización del agua, ¿qué sabes? No, no, no. Eso sí. Eso sí no se va a decir. Este, ¿por qué dicen que, ay, sí? Ay, dice Carlos. ¿Por qué dicen? Mira, lo de Gabino Jue, se ha dicho, pero siempre. A ver, Gabino Jue era el secretario particular del secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, cuando los dos eran priistas. Entonces, estaba muy fácil, ¿no? Estaba muy sencillo. Entonces ha sido siempre su empleado. Y gracias a Diódoro Carrasco, fue gobernador en el estado de Oaxaca. Gracias a las buenas intenciones. Tijuana ganó una batalla contra la privatización del agua. Bueno, pues ya entre Juan Díaz y, fíjense, reedigen por seis años a Juan Díaz de la Torre. Pero dentro de seis años, no, dentro de un año ya no está. Ay, pero ¿qué van a hacer con la Secretaría de Educación? Porque dentro de un año ya no va a estar otro gobernado de soldado. José Ángel Córdoba, que es el último secretario de Educación. Ayer le platicaba yo de los secretarios de Educación. Los últimos son pésimos. Aurelio Nuño y yo todavía eran nada de ni a cuál irle de los dos. Pero si vamos para arriba, pues José Ángel Córdoba, lo ponían en todos lados. ¿Se acuerdan que era el panista? Ese panista se hace famoso. Le pasó lo mismo que a Miquel Arreola. José Ángel Córdoba Villalobos dijo que no se debería de mencionar en los medios de comunicación el condón porque era prostituir a las jóvenes y a los jóvenes. Nunca entendí eso. Imagínense el condón. Si yo digo condón, se están prostituyendo a las jóvenes y los jóvenes. Nunca le entendí. Y mire que era una buena persona, pero bueno, su estilo. A ver, Josémina Vázquez Mota, ¿qué sabía de esto? Reyes Tamés, ¿qué sabía de esto? Miguel Limón. Miguel Limón lo ponen por error seguramente porque cuando sale lo de Miguel Limón lo iban a poner en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Indígenas, pues ponen la Secretaría de Educación. El otro, Faust Alzat. Faust Alzat era... daba la impresión de que era muy inteligente, que sabía mucho y era un doctor. No sé, en derecho seguramente. Y después se dieron cuenta que no era ni doctor, ni había hecho la maestría y tampoco tenía la licenciatura. O sea, se les coló no sé cuántos años y estuvo viviendo. Fausto, Faust Alzat y le pusieron, ¿no? Pero, a ver, Ernesto Zedillo Ponce de León nunca jamás hizo nada. Agarró a Esteban Moctezuma, que es el presidente de Fundación Azteca y que ahora está en Morena. Y él es el que hacía todas las actividades que tenían que ver con la Secretaría de Educación porque el otro era economista y no le interesaba hablar con los maestros. Tal vez en estos seis años ya leyó algún libro más Peña, ¿no? Pues no sé. ¿Qué te parece? No miraste el de Monterrey, que se la da de muy correcto. Samuel del Movimiento Ciudadano cuando le dan su mochada. No, no lo vi. Aurelio Nuño y Javier Lozano son poblanos. Aurelio Nuño no sé. Javier Lozano sí. No, 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 no vi el de Monterrey. Pero a ver, pues aquí son puros cuates. Manuel Barlet y la Secretaría de Educación. No, pues está bien, ¿no? ¿Te imaginas? Secretaría de Educación de Manuel Barlet. Miguel González Avelar que robaba manos llenas. No, no, no. Puras figuras y puras... Por eso es por lo que no le apostamos a la educación. No tenemos... No sabemos ni cuántos profesores hay, ni cuántos maestros hay, ni a cuántos les pagamos, ni en dónde están, ni cómo los comisionan, ni qué hacen con ellos. Entonces, así está eso, pues cómo estará lo demás. En cuestión del CENTE todo. Hay todo lo del CENTE. Pero falta el avión de la Gordillo. El avión de la Gordillo es cuando aterriza allá en Toluca. Recordemos esos días, esto fue en el 2013, Murillo Carán pone dos dispositivos. Uno en Guadalajara porque iba a ser una convención, ahí exactamente, en Guadalajara, de los maestros, y otro lo pone en Toluca por si decidía aterrizar en Toluca y después viajar hacia Guadalajara por tierra. Entonces, estaban los dos dispositivos. Pero cuando llega ella a Toluca, le quitan hasta el avión y el avión no aparece. La pregunta es, ¿quién se lo robó? No creo que haya sido Murillo Carán donde lo esconde, pero ¿quién se robó el avión? ¿Quién se robó el jet de la maestra? Ya, eso no se lo van a devolver nunca, ¿verdad? Bueno, ya me voy. Oiga, muchas gracias. Ah, y la Suprema Corte de Justicia negará amparo a las empresas azucareras. Estas empresas azucareras están como yo, cuatro amparos. ¿Por qué pierdo tantos amparos, eh? Denme un amparo. Oye, Luis María Aguilar, no seas mula, no, dame un amparo. Sí, no que pierdo. ¿Tenía jet? Sí, era jet, era un jet, era un jet, que costaba cinco millones de dólares. En ese entonces, en el 2013, ahorita con todo lo que ha pasado. Vieja rata, pues sí, vieja rata. Está en el empeño, aguántame el corte de las instalaciones, de, dan pena en los municipios y en las escuelas, sí. Nadie le ha hecho nada, nadie ha hecho nada. ¿Dónde anda Murillo Caram? Sabrá Dios. Era, la maestra era así como terrible con regalar Hummers. Bueno, adiós. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Ah, no se le vaya a olvidar, hoy, 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 en la noche, de siete a nueve de la noche, Mujeres Exitosas, es un programa muy padre, es un programa muy emocionante y es un programa muy interesante. Gracias, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canun. Gracias. 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 Gracias.